Hola, Evan Montes de Cold Throne y bienvenidos a este video de la miniserie Las Cuatro Protecciones, donde vamos a estar hablando de las protecciones que todos los creyentes debemos tener, debemos ejercer, debemos entender tan esenciales estas protecciones para fin de tiempos. Y trata del hombre en sus tres áreas, su área física, en su alma, en su espíritu y una cuarta protección que es una protección divina. Y bueno, vamos a hablar en este capítulo de la protección del espíritu, cómo debemos estar protegiendo, cuidando, nutriendo el espíritu para fortalecerlo, para que esté listo, para todo lo que está pasando. Y hagamos una pequeña distinción entre estas tres áreas. El cuerpo, obviamente, es nuestro lado donde interactuamos con el mundo físico, la existencia física. Alma y espíritu están en el dominio espiritual, las dos. ¿Cuál es la diferencia? Alma es el yo, es donde está la conciencia, es donde está nuestro ser como personas. Espíritu es nuestra conexión a Dios y al reino de los cielos y a la vida eterna de Dios. Y vamos a hablar de ese espíritu en este capítulo. Ahora que nosotros como creyentes, por haber declarado a Yahushua como Señor y Salvador, ahora que tenemos un espíritu, tenemos que saber cómo cuidarlo, saber cómo protegerlo, saber cómo nutrirlo para que eso sea fortaleza para nosotros y protección para nosotros en ese campo, en esa área. Estas tres áreas del hombre, cuerpo, alma y espíritu, están separadas, pero no son independientes. Son las tres cosas que nos hacen seres completos y están interconectadas. Entonces lo que pasa en uno afecta al otro. Cierto, entonces la idea es que todo esté saludable, sano y con su máxima fuerza en esta. Estemos así en las tres áreas. Y entonces miremos lo que es el espíritu. Encontramos, digamos, lo esencial del espíritu en Gálatas 5.22, donde hay una lista de cuáles son los frutos del espíritu. Esto es lo más importante. Este es el fundamento. Esta es la base. Comencemos con el espíritu porque es la base de donde debemos partir. Esto es lo que sostiene lo demás. Lo que sostiene el alma, lo que sostiene el cuerpo. Son estos frutos y entonces la lista que nos da Gálatas 5 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto, a diferencia del cuerpo y de obras, es algo que no debe suceder por medio de obras, sino que debe nacer naturalmente, sin esfuerzos. Lo que debe brotar de nuestros corazones. Lo que debe ya formar nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Lo que debe ser ya parte de nuestra personalidad naturalmente. Es el cambio que el mundo debe ver en nosotros y es por medio de estas características. Son frutos. Ahora, piense en los árboles o en los arbustos que dan fruto. Los árboles no hacen ningún esfuerzo, no hacen ninguna obra, no hacen ningún ejercicio, ni actividad, ni ejecutan ninguna acción para que sus ramas den fruto. El fruto que dan simplemente brotan naturalmente de estas plantas. ¿Por qué? Porque es natural. No trata de una acción, una obra, una causa y efecto. Es simplemente su naturaleza brotar estas cosas así nomás. Y tal como el fruto en el mundo físico que es saludable, que fortalece el cuerpo, que es bueno para el cuerpo, este fruto es igual para el espíritu. Fortalece el espíritu. Da estabilidad. Lo hace fuerte. Nos da ese fundamento de nuestro ser. Un fundamento sólido, fuerte. Lo que sostiene el alma y el cuerpo. Y sin un fundamento espiritual sólido y fuerte, lo demás colapsa. Es como la casa que se construye sobre la arena. Y quiero dar un ejemplo muy trágico en tiempo real, lo que estamos viviendo con esta pandemia actualmente. Quiero que miremos esta página. Esto es la página del CDC de Estados Unidos. La entidad más importante para la prevención y el control de enfermedades. Y esto es un estudio que hicieron en cuanto a los casos de infectados por COVID. Los que terminan en hospital con situación grave o los que mueren. Y empezaron a investigar y mirar cuáles eran las causas que llevaban a estos pacientes a estas situaciones serias o de muerte. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Miremos acá. Esto está traducido por Google. Entonces, tal vez está un poco brusco la traducción. En más de 800 hospitales de Estados Unidos. Un año de investigación. 4.9 millones de adultos hospitalizados. Que eran pacientes con COVID con situación grave. El 94.9% tenía al menos una infección médica subyacente. Entonces, ya tenían una condición preexistente cuando llegaron al hospital. No solo era el COVID. El 95% de ellos era porque tenían otra cosa. Aquí dice los más frecuentes. La hipertensión esencial, 50.4. Trastornos del metabolismo de los lípidos, 49.4%. Y la obesidad, 33.0%. Fueron las causas más frecuentes por las cuales la gente terminaba en el hospital. Ahora, escuchen esto. Escuchen esto que esto es increíble. Los factores de riesgo que más causaban muerte en estos casos fueron, primero, la obesidad. Pero escuchen qué sigue después. Los trastornos relacionados con la ansiedad y el miedo. O sea, ni siquiera son factores biológicos. Son sentimientos. Sentimientos están aquí, según este estudio, entre las tres causas principales que causaban muerte para los pacientes de COVID que llegaban con complicaciones al hospital. Ansiedad y miedo. Estamos hablando directamente de causas y de cosas del dominio espiritual. Ansiedad y miedo son cosas opuestas a lo que está en esta lista. Son cosas opuestas a gozo, a paz, a mansedumbre, temblanza, a paciencia. Déjame preguntarles algo. ¿Acaso los medios masivos, esos medios masivos que nos dicen todos los días, día y noche, cómo debemos cuidarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, con quién debemos andar, con quién no debemos andar? Todo en nombre del progresismo, para llevarnos a la utopía, para salvar el planeta y salvarnos a todos. ¿Acaso esos mismos medios masivos no son los que más generan temor y miedo y ansiedad? Los mismos temores y miedos y ansiedad que lleva a la gente literalmente al hospital y que son literalmente, científicamente hablando, una de las causas principales para mortandad en cuanto a esto de esta enfermedad, de esta pandemia. ¿Los mismos que se proclaman ser la autoridad, la voz de la sabiduría en medio de todo esto, son los mismos que está causando tanta desgracia? ¿Qué es lo que vemos actualmente? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en los últimos años en los medios masivos? ¿Acaso no lo dije yo? ¿Acaso yo no hice un video acerca de ello? Este que se llamaba Oscars 2021, propaganda de depresión y ansiedad, que lo hice en abril. ¿Acaso no se nota que todo en los medios masivos es muertes y destrucción y el fin del mundo y el cambio climático y estos políticos? Si tú eres un racista, si votaste por este y tú eres culpable del cambio climático, si no cambias tu dieta e insectos y si tú no te aplicas esto, vas a matar a todos tus familiares. ¿Acaso no es lo que hemos escuchado ya durante los últimos años, todos los días, día y noche? ¿Eso es coincidencia o eso es por diseño para atacar, para derribar la protección del Espíritu del Hombre de Dios? Anoten estas cosas en un papel, en algún lado, cuélguelo en la pared, esta lista, y mediten en ello todos los días, ítem por ítem. Si están fortalecidos en esto, cómo están en esto, si están bien en esto, si están fallando en esto, empiecen a evaluar su estado espiritual, su protección espiritual. En qué están fallando, en qué están bien, qué necesita trabajo, qué necesita nutrirse, etcétera, etcétera. Porque ojo, ojo, ojo lo que dice la Biblia acerca del enemigo de la humanidad, que viene a hacer tres cosas, matar, robar y destruir. Y uno piensa que, uy no, eso es el diablo que viene como un huracán, y que viene así con una cara así toda roja, y así todo amenazante y todo feo. No, así no supera, así no opera al diablo, el diablo es tan sutil y tan refinado en sus tácticas, él no viene así. ¿Sabes cómo hace él? Él viene a atacar eso, lo más esencial del hombre, lo espiritual. La palabra dice, sobre toda cosa, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Cuando habla de corazón, no está hablando del órgano biológico, aunque sí es necesario cuidar el corazón, obviamente, pero está hablando de lo más interno, el cetro del hombre, lo más esencial, su espíritu. Sobre toda cosa, guarde su espíritu, y estas cosas, el amor, el gozo, la paz, paciencia, la venididad, todo está lista. ¿Y qué es lo que el diablo viene a destruir y a robar y a matar? Viene a destruir y robar y matar tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu venididad, tu bondad, fe, tu mansedumbre, temblanza. Viene a destruir esas cosas. ¿Y cómo lo hace? ¿Tan sutilmente? Él viene y se acerca a las personas más cercanas a ti o que están alrededor de ti y empieza a susurrarles en el oído. Oye, ese, ese le gusta al político tal, es un racista o él nos está aplicando estas recomendaciones médicas. Él es un arma biológica de destrucción masiva. Tiene que cuidarse de él. Empieza a causar ese tipo de división, empieza a causar ese tipo de roces, problemas con la gente más cercana a ti. ¿Para qué? Para que tú pierdas gozo, paz, paciencia, venididad. Para que te estreses, para que entres en contiendas, para que te vuelvas iracundo. Para que empieces a pelear, a romper relaciones, a insultar. En pocas palabras, para destruir, para matar, para robar los frutos del espíritu. Ahora, entiendan que esto debe nacer de ti. Estos frutos deben nacer, deben brotar de ti naturalmente. ¿Qué pasa en este mundo? Que este mundo no tiene estas cosas dentro de él. Más bien, refleja estas cosas. El mundo es plano, como un espejo que refleja lo que recibe. Por ejemplo, el mundo es, si esa persona es amorosa conmigo, entonces yo devuelvo ese amor y soy amorosa con esa persona. Pero si esa persona es odiosa conmigo, entonces yo soy odiosa con esa persona. ¿Pero qué dijo Yahushua? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos dio Yahushua? Él dijo, a sus enemigos, a los que te odian, te acusan, te insultan, ámalos. Esos, esos que son odiosos o difíciles de amar, ámalos. A los que buscan alborotarte, te dan una cachetada, pon la otra mejilla. No te dejes robar la paz. En otras palabras, que tus frutos del espíritu no dependan de X o Y persona o personas. Porque ya no serían frutos del espíritu, simplemente sería un reflejo. Si me aman, yo los amo. Si me odian, yo los odio. Eso es superficial como un espejo que solo refleja, no tiene nada de profundidad. Es plano. Frutos del espíritu significa que viene dentro de uno, que no depende de X o Y persona. Y una, depende de ti, porque tú estás conectado con Dios, con el Espíritu Santo. Y depende de esa conexión. Y en medio de toda circunstancia, en medio de cualquier grupo de personas, tu amor sigue ahí. Tu gozo sigue ahí. Tu paz, tu paciencia, todo sigue intacto porque no depende de este mundo. Y estas son cosas que tienes que fortalecer porque esto es muy difícil. Estamos en un mundo completamente configurado por diseño para robar, matar y destruir estas cosas específicamente. Para causar temores, ansiedades, iras, tristezas, violencias, etc. Eso es el diseño de este mundo actualmente. Eso fue lo que aprendieron los apóstoles después de la crucifixión de Jesús. Antes eran todos como miedosos, como nerviosos, estresados. Corrían la primera señal de peligro, pero después ya tenían ese gozo, ese espíritu estaba dentro de ellos. Eran encarcelados, eran torturados, eran acusados, apedreados y no perdían su gozo. No perdían su paz, no perdían su amor. Más bien se gozaban en que eran tomados dignos de sufrir tales cosas. Entonces, todos estamos faltando en algo, en estas cosas. Hay que trabajarlo, hay que fortalecer nuestra comunión con Dios, oración, pasar más tiempo con Él, leer la Biblia, meditar sobre qué estamos haciendo mal, ir corrigiendo, pidiendo a Dios que nos ayude con esas áreas donde estamos débiles. Y despojarnos o irnos despojando de las cosas que dañan esos frutos. Sea películas, sean series, sea música, sea contenido digital que es violento, que es macabro, que es horror, que es cosas negativas, cosas que afectan esto. Y cómo no decirlo, los noticieros. Si los noticieros es puro activismo y pura propaganda izquierdista y promesas de utopía y de soluciones y que no resultan y que simplemente agitan más las cosas, pues hombre, apague el televisor. Tenemos que irnos poco a poco desconectándonos de este mundo porque este mundo se está hundiendo y quiere arrastrar a tantos como pueda. Terminemos con esto porque refleja los frutos del Espíritu en Santiago capítulo 1, 2 en adelante. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo, sumo gozo, ni siquiera gozo, sumo gozo. No cuando está bien. Vuelvo y digo, no es que si lo externo está bien, yo estoy bien, pero si lo externo está mal, yo estoy mal. No, lo tuyo no depende de este mundo, ni lo externo, ni de este ambiente, ni de las personas. Depende de Dios y Dios es gozo y es alegría y es victoria. Entonces, en medio de las pruebas, ¿qué dice la palabra? Tened sumo gozo. Tres, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Guarden sus corazones, guarden sus emociones, guarden todo, que todo esté fortalecido en las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Esto es fuerza, esto es protección, esto nos cuida, esto nos ayuda y esto nos hace luz para el mundo, para ayudar a los demás. Entonces, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo, donde hablaremos protección del alma. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.